Hemos suscrito un convenio con el ministro Dino, que es el ministro de Justicia y Seguranza Pública de la República Federativa de Brasil, para poder intercambiar información y formación en tiempo real y de manera pronta y oportuna. También hemos podido intercambiar algunos criterios sobre las personas privadas de libertad que se encuentran de nacionalidad brasilera dentro del territorio nacional. Posteriormente hemos tenido una reunión con los ministros del Mercosur y finalmente se ha firmado un tratado constitutivo de Ameripol con la finalidad de regionalizar el trabajo que vienen efectuando las policías en toda la región. Asimismo, queremos manifestar lo siguiente. Lamentablemente, el señor Evo Morales ha tratado a la patria, ha tratado a Bolivia como ha tratado a sus hijos. Los abandonó cuando más los necesitaban. Una vez solucionaron sus problemas, se quiere hacer cargo. Eso es inadmisible para todo el pueblo boliviano. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil. Revisá y paga tus facturas. Y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil. Disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy trampa, soy trampa.